Es lo único que tienen que tener que cuidar. Buenas tardes amigos, aquí desde Signal Mountain estoy con personas de la región. Hola, hola. Saluden. ¿Qué turistas son los que más vienen a visitarlas por acá? Las mexicanas. Las colombianas. ¿Y cómo ha dañado el turismo esta zona? Bastante. Uy, bastante. Mucha violencia. Han jodido mucho. Como ven, no vengan a Signal Mountain porque aquí no los quieren. Y si tienen pelito negro, pieles y tan o tan blanca. Si eres blanco, eres bienvenido. Si no, ni te atrevas a venir por favor. Si eres blanco, ven. Si no, no vengas por acá. Si no quieres ser arrestado. Y ustedes, niñas, como jóvenes, nuestra generación, donde está la esperanza del futuro. ¿Qué piensan de Signal Mountain? ¿Cómo las ha tratado? Mal. Como pueden ver, yo creo que el aire ha afectado un poco aquí el cerebro de nuestra juventud. Pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Saluden por favor. Eso va para YouTube. Y suscríbanse a mi canal. Suscríbanse a su canal. Así que aporten.